¿Sabes lo que eres, un mediocre? ¡Silencio! ¡Ya deja de hablar tanto y pelea! ¡Aunt! ¡Aunt! ¿Por qué no saldrá? Oye, ¿en dónde está Hound? ¡Auxilio! ¡No eres rival digno para luchar con Megatron! ¡Te vencí fácilmente! ¡Sujétate fuerte a la cuerda hidráulica! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Lo lograste! ¡Hound! ¡Estás ahí! ¡Contesta! Tranquilo, Spike Ingeriste mucha agua Gracias, Hound ¡Me salvaste! Ahora estamos a mano Está bien Lo que deberíamos hacer es reparar la nave Y volver a Cybertron Olvidemos a los Decepticons No podemos hacer eso Si Megatron logra su objetivo aquí Será imposible detenerlo en Cybertron Pero nosotros somos pacíficos No podremos derrotarlos Debemos tener valor y paciencia No dejarnos vencer tan fácilmente ¡Lucharemos contra ellos! El crucero del espacio está casi listo ¿Y los cumos de energón? Necesitamos más estatus de lo que habíamos previsto Tendremos que encontrar otra fuente de energía Los cristales de Rubí de Burma Es la fuente de energía más rica en la paz de la Tierra ¿Cómo quisiera tener esos cristales en mis manos? ¿Qué fue eso? ¡Star Cream! ¿Qué demonios estás haciendo? Probando los cubos de energón ¡Y funcionan! ¡Ya sabemos que funcionan! Pero tú no lo sabías No podías estar seguro Y yo lo comprobé Lo único que comprobaste Fue tu deficiencia mental Ahora necesitamos otra fuente de energía Para poder llegar a Cybertron ¡No hay problema! Aquí podemos encontrar suficiente ¡El problema es el tiempo, tonto! ¡Nos retrasaste! ¿El combustible para cohetes Es otra fuente de energía? A pesar de tus estupideces de Star Cream Nuestra misión tendrá éxito Antes que nada iremos a la vida de Burma Y después por el combustible para cohetes Ah, eso es lo que esperábamos oír Comuniquémonos con Prime No te burles de mí, Megatron Mi ambición de poder es tan grande como la tuya El poder es de quien sabe cómo obtenerlo No basta con tener ambiciones El tiempo dirá la última palabra Y yo sé esperar ¡Preparen las fuerzas de choque! Fuerzas de choque, ¿listas? ¡En marcha! ¡Hacia las minas de cristales! Sabes una cosa, hijo Me gusta más el trabajo de espía Que el de ingeniero Mira, sin tocar el volante ¡Qué gracioso! El que conduce soy yo Mira, parece que tenemos compañía ¿No puedes ir más rápido, Trail Baker? Lo siento, no estoy programado para altas velocidades Necesitaremos ayuda Sparplug llamando Los Decepticons nos atacan Necesitamos ayuda Y...